Una empresa aragonesa, junto con la Universidad de Zaragoza, investiga un proyecto pionero para detectar movimientos y vibraciones en el suelo a partir de fibra óptica. Si decimos fibra óptica, todo nos lleva a dos palabras, internet y conectividad. Pero, ¿y si ese mismo cable instalado en nuestras casas sirviera simultáneamente para detectar vibraciones que se producen en el mundo? Pues esas mismas infraestructuras que nos permiten conectarnos a internet, nosotros las utilizamos para detectar las vibraciones que hay en el ambiente. Y de esas vibraciones, obtener información de interés para distintas actividades que se pueden realizar. Actualmente, una de sus aplicaciones más importantes es el control de tráfico rodado y ferroviario. Por eso, a modo de prueba, se ha utilizado una de las fibras instaladas en el exterior del campus Río Ebro para monitorizar y medir a tiempo real la llamada huella acústica que generamos. En este equipo, realmente, lo que estamos midiendo es la energía de vibraciones que hay en el suelo. Entonces, usamos la fibra como un sensor mecánico en el cual medimos la energía vibracional que ocurre en el suelo. En función de la cantidad de energía que podemos observar, podemos determinar si el vehículo es más pesado, lo que correspondería a camiones, o si son vehículos ligeros. Una tecnología útil para controlar el tráfico y accidentes, pero también para conocer, por ejemplo, el desprendimiento de rocas en vías de ferrocarril o incluso para detectar ondas sísmicas. Así, a lo largo de los 50 kilómetros que mide el cable, es como si hubiera instalados unos 50.000 micrófonos que nos informan de que no existe quietud bajo nuestros pies. No somos conscientes de la cantidad de vibraciones que se transmiten por la Tierra, de todo tipo. Desde ondas de muy largo recorrido y muy baja velocidad, como las sísmicas, hasta ondas rápidas, como las que provoca un martillo neumático al realizar una perforación o las que hace un tren cuando pasa por las vías. La verdad es que es impresionante la cantidad de ruido que hay en el subsuelo. Un ruido que, como veremos a continuación, también resulta de gran valor para los sismólogos.